Un día más llegamos al final, pero pronto volveremos a aventuras para poder contar Y que juntos compartiremos en un futuro digital Los chilenos darán contigo una aventura, otra y otra más En la que tú participarás, Digimon, Digi, 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 Digimon Te darán para siempre su amistad, si tú le das tu cariño y comprensión Solo piden eso, nada más Vamos juntos a luchar, vamos juntos a tomar Una pandilla digital, y que el bien ven tan mal A ver los ojos y las comidas, ya nos seguimos Que a tu lado siempre están Y contigo Crecerán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.